¡Esto es el territorio de Villa! ¡Adiós! ¡Esto es el territorio! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Como un cuchillo en la mantequilla Entraste en mi vida cuando me moría Como la luna por la rendida Así me metiste entre mis culpitas Y así te fui queriendo adiar Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertarte En cada sueño donde estabas En cada sueño donde estabas Como dicen Se apiado de mí Se apiado de mí Cupido se apiado Se apiado de mí ¡Venga! Como la luz Luego de siempre Pocase desde mi corazón Ahojaste mis miedos Como un aducero En el silencio En el silencio Así no sirvo el amor Amor del fuego ¡Ayuda! Y así te fui queriendo adiar Y así te fui queriendo adiar Sin un horario No sirve Y nadie lo apostaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupido ¿Se apiado de mí? Ninguno de sirve ¡Safiado de mí! ¿Se apiado de mí? ¿Se apiado de mí? Dó, idó, idó, idó Idó, idó, idó Idó, 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 idó Idó, idó, idó ¡Viva el negro! ¡Amínculo! 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 Un piano sin frontera ¡Dali, Dali! ¡Dali, Dali! ¡Dali, Dali! ¡Dali, Dali! Cuando se le diga, canten o den la palma, háganlo rápido. El que no ponga la palma o cante tendrá un fin de esta noche pésimo. Incluye la actividad sexual. ¡Dali, Dali! ¡Dali, Dali! ¡Dali! ¡Dali, Dali! ¡Dali, Dali! ¡Dali, Dali! ¡Dali! ¡Dali, Dali! ¡Dali, Dali! ¡Dali, Dali! ¡Dali, Dali! ¡Dali! ¡Dali, Dali! 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 ¡Dali! ¡Dali, Dali! ¡Dali, Dali! ¡Dali! Yo siempre le callé gracias a vos Vente conmigo, varada Yo sé que sucede Que abajo de la mamola Tengo la mula parada De la mamola Mula parada Tengo la mula parada Abajo de la mamola ¡Miguelito! ¡Salí del verso, pero llegué de noche! Prométeme que si la ves No pondrás en su piel No le puse yo delirio Tú dijiste la de antes, véjale Delirio Yo la abracé Ella no me abrazó Y yo me expuesto a él Que me quemó su brillo Ay, su brillo Se fue y me niego a creer Se fue Y tú que viajase algún día a la vez Cuéntamelo Sí, cuéntamelo Dile que estoy Estoy puesto a dar Todo por ella Y mucho más Arre, arre, arre La tienes otra cara Y dice Ay, 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 ay Música Música Y me empiezo a creer que se fue y tú querías que algún día la ve ¿Cómo dicen? Cuéntamelo, cuéntamelo Dime si te ven su pelo el olor de lo que dice que fue el amor Si aún soy el dueño de su gracia No te puse yo delirio, delirio, yo la ablacé Y yo me empiezo a creer que me quemó su brillo Y yo me empiezo a creer que me quemó su piel y a la vez Cuéntamelo, cuéntamelo Dime si te ven su pelo el olor de lo que dice que fue el amor Dime si te ven su pelo el olor de lo que dice que fue el amor ¡Hola pal-bal! Dale a la palpa pa' que no te azares Vive, dale Yeah, yeah La canción que nos trae siempre por aquí No te preocupes, madre mía Me decía bien, trazonaba Terminamos con sentimientos Y a ti es que me marchaba Es la primera vez que te vas a vivir Y si animas a grande te partí La primera vez que te vas a vivir Mis ojos brillaban de tanto sufrir La primera vez que te vas a vivir Que te la tengo La primera vez que te vas a vivir Que te la tengo Que muy pronto quiero, quiero regresar Voy en busca de mi porvenir Y una vida digna Digna para ti Yo sé que la distancia no me ahogaba de mí Decía mi madre al ver de partir Y que en tus veinte años Y que en tus veinte años se los pondré a mí Sus labios semblaban no se desentir Es la primera vez que te vas a vivir Y ya deja de llorar Que muy pronto quiero, quiero regresar yo Voy a la llama En busca de mi porvenir Y lo de la casita que tanto te prometí Y será con tres Y será riego de rey Y le hice una segunda planta A mí Recuerdo los momentos que pasamos Recuerdo todo el tiempo que nos vimos Y ahora este amor ya lo perdimos No queda nada No queda nada No sé lo que recuerdo de mi vida Cuando tú me decías que me amabas Y ahora todo, todo, que no hay nada No va a vivir Antes firmamos Sala de juicio Separados Ahora solo estamos separados No hay nada que nos una Tanto desafilmado Ahora solo estamos separados Separados Tanto nos quedan ya Recuerdo que un pasado Oye Dani Castro Recordando a los hijos de Puerto Rico Son tu gente Quedan las promesas Quedan las promesas Con los juramentos Ya hace tiempo No existimos tú y yo Un gran silencio Se pasa el tiempo Quedan solamente De brochas y palabras Mal pensadas De brochas y palabras mal pensadas Las cosas, los recuerdos Del amor Se pierden en cada Separado Ahora ya no queda Nada, nada Ahora ya se pierden Las miradas Y solo es todo extraño Al mirarnos Hay un separado 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 Ahora solo estamos separados Separados No hay nada que nos una Ya todo está firmado Ya todo está firmado Ahora solo estamos separados No hay nada que nos una Separado Ahora nos perdimos Rectamente Ya todo está firmado Tème de duro Oh Without a Sí ¡Eh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Eh! Música Separados, ahora soltamos separados No hay nada que nos unan, ya todo está firmado Solo el sol estamos separados No hay nada que nos unan, ya todo está firmado Solo el sol estamos separados Música Ahí No hay nada que nos unan, ya todo está firmado Eso, muchas gracias Muy amables, muchas gracias Vamos a dedicar el siguiente set para Henry y su esposa El mate Sergio Vargas y la filarfónica de Villalta Gracián Y a Bel te han mandado esta canción que dice Sé que estás cansada que has tenido un día largo Y quieres apagar el mundo Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida Sé que a veces pienso de si no te detengo para que más paso Solo quiero que seas lo primero que vea cuando abro mis ojos Y si te quedas esta noche Y si encaramos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón Ser tu ron y tu bien Tu final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Y si lo hacemos que Y si se enteran que Cuando cruces la puerta dejadran tus dudas Y tus remordimientos Y el de ahí Para qué pensar si somos el cabrillo De lo que sentimos Cuando te despiertes y me veas sonriendo Va a tener sentido Todo el tiempo oído te desperdiciaba Antes de estar contigo Solo quiero que seas Lo primero que vea cuando abro mis ojos Ayúdame Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento A ser color A ser el color de cada rincón A ser tu ron y tu bien Tu final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas esta noche Y si te exploro que Y si te entiendo que Y si se enteraron que Y si te quedas esta noche De ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento A ser color De cada rincón A ser tu ron y tu bien Tu final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Y si te exploro que Y si te entiendo que Y si nos amanece Y hay un embarazo ¿Qué hacemos? A parir Dice así Figuero Figuero Franklin Concejal Sé Que aprovechas mi esencia Para dar con la forma De encontrarte con ella Sé Que al volverte una espalda Tú la miras con ganas Y deseos de meterla Sé Si no estoy que la llama Y la bruma se engaña Todo soplo a su presa Tú, amigo, tú Pobre diablo Amigo, tú Tú, pobre diablo Se encontra que nada conoces Lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres un tipo Tú, amigo, tú Pobre diablo No olvides que soy perro viejo Que con dudas en el fuego Me falta princesa Me da conmación De las penas De las penas Que aprovechas Para hablarle de luna Y de mil cosas De las penas Sé Que tu mano es un mano No es de amigos De años Tu acaricias Y aprietas Sé Sé Que sabré de lo tú Que en el bar y en la mesa A su lado te encuentras Tú, amigo, tú Pobre diablo Amigo, tú Pobre diablo Se nota que no la conoces Lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres un tipo Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo No olvides que soy perro viejo Que cuando un vaso de miedo Me causa tristeza Me da compasión De las penas Oye Si no la vas a dejar Cállate la boca Tú, amigo, tú Pobre diablo Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo No olvides que soy perro viejo Que cuando un vaso de miedo Me causa tristeza Me da compasión Me da penas Oye Si hay ruido con tu mujer No lo vas a dejar Cállate la boca Vive Si hay ruido con tu mujer Y no la vas a dejar Si hay ruido con tu mujer Y no la vas a dejar Cállate la boca Vámonos al 1986 ¿Algún problema? Venga, maestro No lo vas a dejar No lo vas a dejar Aquí voy Puede destrozar todo aquello, puede Porque ella me hizo, todo fue un viaje A mí, como ciudadano Me arreglo Ella para las ondas de canadero Y me ayuda a pintar transparente color Con su sonrisa Me mando un gato, me beso siempre hasta aquí Me consientas alas y me ayudas a vivir A toda prisa, a toda prisa Todo se envía Y da el amor también Más fuerte Oigan bien No importa si están bailando El que no cante ahora Se pasará el resto de esta noche harto de problemas Incluye la actividad sexual Dicen Dicen Con doce pie Y da el amor también Más fuerte familia Más fuerte dicen Y en el dominicano grita Más fuerte de esta noche harto de la 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 noche harto Conoce bien Y del amor también Venga, venga Como aquí el tiempo es tan corto, vamos a aprovecharlo Ahora díganlo con el alma y con el corazón Porque el próximo domingo le hacemos una fiesta grande a todas las madres dominicanas Un aplauso para las que son madres y están aquí Y las que aún no son madres, que Dios las libre de un maldito tigre Arrancamos abusador para parirle, muchachos ¡Aplausos! ¡Venga, y dice papá! No te preocupes, madre mía ¡Ahí me decía siempre llorada! ¡Ahí íbamos con el tiempo! ¡Ahí me dije siempre marchaba! Es la primera vez que te vas de mí Decía mi madre al verte partir Es la primera vez que te vas de mí Sus ojos brillaban de tanto sufrir ¡Vámonos! 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 Con el alma y con el corazón díselo ¡Vámonos! Y lo de la casita que tanto te prometí Que te quiero papá A Colombia Dime Y dice Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su dolor Desde que me dejaste Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste La gopa sada de extrañarte Corazán de melón Viva 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 Mira tú, baila Maldito, baila Lani Maldito, baila Maldito, baila Lani Maldito, baila Lani Cambio, te cuelan el brazo, te cuelan el brazo.